¡Pictuero! Me acosté y tuve que levantarme porque mi cuerpo estaba pidiendo alcohol Siempre sales pa' la calle y no te reclamo, voy a salir hoy A cada rato me llega borracho en la casa y yo no te digo na' Quítate de mi camino que esta noche a mí me toca gozar Oh, 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 oh Yo voy a beber Oh, 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 oh Voy a emborracharme, tú no vas a pararme, voy a desacatarme, yo voy a beber, voy a emborracharme, tú no vas a pararme, voy a desacatarme, voy a bellaquear, me siento imparable Mi noche será como dice mi nombre, insuperable Voy a bellaquear, me siento bonita, mi noche será como dice mi nombre, materialista Quiero un ambiente repleto de gente que me haga pasar un momento agradable, mi noche será como dice mi nombre, insuperable